Sopla un vendaval en el corazón de la ciudad Viento fuego y sal y nadie se quiso quedar Sopla un vendaval y cada cual buscando su salida Cada cual lamiendo sus heridas, cada cual besando su tranquilidad No sé qué decir, ni a quién pedir, ni si alguien nos perdonará Todo lo que fue jamás será y tal vez no te olvidarás Puede colapsar, colapsar y tal vez no resistirás Siempre pides más y pides más, dejando solo la maldad Sopla un vendaval en el corazón de la ciudad Viento fuego y sal y nadie se quiso quedar Sopla un vendaval Cada cual buscando su salida Cada cual lamiendo sus heridas Cada cual besando su tranquilidad Me puede colapsar, colapsar y tal vez no resistirás Siempre pides más y pides más Me puede colapsar, colapsar y tal vez no resistirás No perdonar maldad Algo más debo hacer, ay, debo hacer Solo sentarme a esperar Algo más debe haber, más debe haber Detrás de la bruma en el mar Sopla un vendaval En el corazón de la ciudad Viento fuego y sal y nadie se quiso quedar Sopla un vendaval Cada cual buscando su salida Cada cual lamiendo sus heridas Cada cual le pasa Tomas está listo ¡Gracias! que estamos viviendo después de haber sentido a carrer propio la frustración del partido pasado con los San Juaninos donde todos nos contamos todos nos hicimos uno, nos hicimos fuerte en ese llanto con la gente, con los hinchas con los directivos y el propio grupo jugador y hoy para ustedes para ustedes no hay mejor felicidad para nosotros que ver el rostro de ustedes felices Muchas gracias Paragua Muy contento, yo más que nada recién hablaba con él, el tema del grupo que hay acá es espectacular, entonces creo que si hay algo que pudo esto es por el grupo que ante las malas salimos adelante y muy contento y disfrute, que la gente huracán disfrute que no es fácil volver a la primera vez y disfrute Muchísimas gracias Estoy muy contento por lo que logramos acá con los chicos la verdad que México Alejo es un grupo un grupo maravilloso pasamos buenas semanas pero bueno, después de haber sufrido el golpe de San Juan creo que demostramos que tenemos el gran golpe sufrimos en San Juan para dar vuelta a la situación y después del personal contento por haber venido por ahí de muchas malas haber llegado a esta sesión sobre una cancha nos llevamos a la primera la verdad que muy contento y muchas gracias por la vida muy contento de disfrutar de esto es incomparable la felicidad que uno siente y bueno, compartirlo con cada uno de los hinchas de Huracán que nos bancaron a muerte y ahora nos van a tener que aguantar en primera Muchísimas gracias o sea que te quedas te salió de adentro Muchísimas gracias Palabras muchas creo que la alegría es enorme y creo que este grupo se lo merecía porque hicimos un buen trabajo algunas de las cosas cuando uno va por un buen camino y sale yo creo que tuvimos una mala estrategia la semana pasada y hoy es el día justo así que hoy estamos gracias a la primera y un saludo grande para toda la gente para esta gente de Huracán que es muy sufrida y bueno, al final hay que sufrirla de esta manera pero si no, no vale Muchísimas gracias Monor Gracias a la gente Dale, que la gente que disfrute que disfrute este momento que es increíble hace mucho que lo venimos peleando 4 años y por suerte se los dio y ahora disfrutar del año que viene el campeonato que viene, el primer, a todo Bueno, a la gente de Huracán que disfrute este ascenso que no se da siempre y bueno, como decía Pablo lo vienen sufriendo hace 4 años yo estoy ahora desde enero y bueno, en 6 meses me pude dar cuenta de lo que significa Huracán la gente que mueve y muy contento de poder conseguir esto para Huracán que realmente se lo merece por la gente Muchísimas gracias Bueno, la verdad una alegría inmensa y lo merecemos tanto los jugadores como la gente así que un saludo para toda la gente estamos en primero Muchísimas gracias que tiene un pasaje ahí si se va a Europa y si no, que nos invite si se queda acá y estuvo el final que iba a jugar en un club medio feo Sí, sí, sí Más o menos Los colores por lo menos nos lo cambian Agradecerle primero a todos y que la gente de Huracán disfrute este momento y que la verdad nosotros dejamos todo y decimos lo imposible para lograrlo creo que lo vieron y quedó demostrado así que que lo disfruten que no es fácil no es fácil hacer Muchísimas gracias Walter ahí lo tenés igual ¿Quién está ahí? Agradecimiento Agradecimiento a los compañeros los compañeros como y de la gente mi familia la verdad que como dijo él no nos parece nada fácil hacer que hemos estado la ultima vez que nos marcharon en San Juan y... Pará, pará que lo... Dale, dale no es fácil la venimos remando hace rato y la verdad que lo merecemos lo merecemos porque como te dije recién la venimos remando hace rato como vos sabés mejor que nadie, lo que vos también arremás y me parece que ahora todo lo que viene va a ser muy bueno y sobre todo si se quedan la mayoría de los jugadores que con este equipo, con este cuerpo técnico, si ganamos un equipo en mitad de tabla lo pasamos por arriba, yo no tengo duda que si este equipo se mantiene la base y si el cuerpo técnico se queda y un montón de cosas que se pueden dar, me parece que estamos para... Bueno, muchísimas gracias muchachos, la alegría de todos, vos sabés que esto costó mucho, esto lo necesitábamos, así que es una alegría inmensa, sobre todo por la forma en que lo ganamos, lo ganamos como se debe de ganar un campeonato, mejor dicho un ascenso, siendo mejor que rival en los dos lados, superándolo, la alegría de la gente, no sé, yo esto por ahí recién mañana voy a tomar dimensión, pero lo importante es que para todos los huracaneses como nosotros, Huracán vuelva a jugar como queremos nosotros. Con River, con Boca, con todo. Y ahora bueno, viene la parte de armar un equipo como para no tener más los problemas que tuvimos hasta ahora y mantenernos en la categoría y yo empezar a pensar como Huracán empiece a pagar su deuda y demás. Pero bueno, yo creo que hoy es un día de festejo, así que vamos a dejar de armar más adelante y festejar y agradecerle a toda la gente de Huracán que colaboró, y vos en este caso estás incluido, para que pudiéramos llegar a esto y lograr esto, que creo que es una de las grandes alegrías que tenemos los huracanes últimamente. Campeón como jugador. Feliz, feliz, contento por toda la familia, por toda mi familia y por toda la familia de Huracán, que deseábamos, anhelábamos hace mucho estar en primera y bueno, ahora estamos en primera, esperemos disfrutarlo y mantenerlo para toda la vida en primera. Como yo dije a los pibes, antes de las finales, o sea, en Aldo Cid y aún perdiendo las finales de San Juan, estaba orgulloso de jugar en este equipo, es la verdad. O sea, hoy cuando se está puesto estamos todos contentos y fácil de hablar, pero más allá de todo, de verdad, de corazón estoy orgulloso, porque jugué en muchos lados, mucho tiempo, siempre en primera y este sería, digamos, en teoría el peor año por ser el A-B. Pero conocí un montón de gente, entre los pibos, el cuerpo técnico, el dirigente mismo, en los pasillos, hincha, que arrancó la relación bastante mal, digamos, nos querían matar. Pero bueno, nos revertimos, sabíamos que queríamos hacer algo importante. Podrían no haberse dado la sensación de cada uno de nosotros de que habíamos dejado el todo y como te dije recién, honestamente y con nosotros estoy orgulloso de la atención de este grupo. Bueno, y yo te digo sinceramente como hincha, la verdad que el otro día te vi llorando cuando volvíamos de San Juan y la verdad que para todos los hinchos de Huracán lo importante son los jugadores como ustedes, que es muy difícil. Nosotros los hinchos de Huracán no estamos muy acostumbrados a ver estos equipos de Huracán que se matan, que se matan y se pelan las rodillas. Y ustedes lo hicieron y yo te agradezco y te agradezco porque saliste a poner la cara en todos los medios el otro día, por todos nosotros, todos los hinchos de Huracán. No importa, nos robaron, pero lo importante es que estuvieron ustedes y nos hicieron quedar bien. Y yo te agradezco, aparte sos de Verazategui vos, ¿no? Sí, de las tierras de campeones. Tengo mis viejos todavía ahí, ya no, hace rato no vivo, pero tengo mis viejos ahí. Bueno. Pero esto que hizo que... Te aclaro que Aroparque está lleno de gente de Huracán. Es más ligero, y la sed. La sed está que explota, así que bueno, prepárense. Cocodrilo lo vamos a dejar para otro día. El disfrutar se lo merece, una hinchada sufrida, se comió cuatro años en la B. Yo siempre dije que desde que vine, que el hincho de Huracán, 38 partidos de la Liga, quiera ser así, en el primero, abrirlo y estará en la final. Lo otro le importa a tres carajos. Es cierto. Es una realidad porque no son de esta categoría, o sea, no era de esta categoría. No éramos, porque vos sos. Bueno. Un abrazo a lo nuestro, escuchame. Sí, sí, es cierto. La verdad que te ganaste, ¿cómo decís vos? Sí, también decís. Arrancamos mal, pero te ganaste el corazón de toda la gente de Huracán por la entrega, así que te agradezco muchísimo y las lágrimas del otro día se transformaron hoy en lágrimas de alegría. De alegría, bueno, así que un saludo a todos y de vuelta lo más importante. Gracias. Un orgullo con este equipo.